Jesús nos prometió Más que en Pentecostés Lo predijo Ezequiel Y el profeta Joel Mayores cosas haré Y recibiréis poder Cuando haya venido El Espíritu Santo Alza tus manos Hoy serás bautizado Y recibiréis poder Cuando haya venido El Espíritu Santo Alza tus manos Recibe mi hermano Lo derramaré Sobre toda carne Vuestros hijos e hijas Profetizarán Vuestros ancianos Soñarán Y vuestros jóvenes Visiones verán Sobre los siervos y las hierbas Derramaré de mi espíritu Derramaré de mi espíritu Y recibiréis poder Y recibiréis poder Cuando haya venido El Espíritu Santo El Espíritu Santo Derramado 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 Sobre toda carne Sobre todo hijo Derramado 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 Sobre toda tarde, sobre todo hijo Derramado, derramado, derramado Y recibiréis por él Cuando haya venido el Espíritu Santo Alza tus manos, hoy serás bautizado Y recibiréis poder Cuando haya venido el Espíritu Santo Alza tus manos, recibe mi hermano Alza tus manos, recibe mi hermano El Espíritu Santo